Creo que el impacto fue tan fuerte de estos 13 balazos que me entraron aquí por el costado derecho que eso produce un shock y ese shock me permitió estar consciente y llegar a la clínica. Cuando yo llego a la clínica le digo al médico, por favor no me deje morir, y ahí sí me perdí. Durante ese tiempo, durante esos días, yo alcancé a desdoblarme, veía los procedimientos que me estaban haciendo en la sala de cirugía y alcancé inclusive a encontrarme con mi padre que había muerto y a mi papá que me estaba llamando con mi abuelo, y entonces me di cuenta de que me estaba yendo. Lo que llaman como el túnel, ¿no? Sí, yo sentía que estaba pasando de un estado a otro estado, efectivamente,